Hola, soy Len VGC y esta es la historia de cómo me clasifiqué para el torneo más grande de Europa celebrado hasta la fecha con un equipo completamente anti-meta. Pero antes... ¿Qué es Pokémon VGC? Pues Pokémon VGC son los combates dobles de Pokémon de toda la vida. Lo que pasa es que tienen unas normas en específico, que son las que lo hacen oficial. Las normas son que los combates tienen que ser dobles, no son combates individuales, son dobles, en los que tú tienes 6 Pokémon, pero únicamente en el combate sacas 4. Eso está bastante, bastante guapo porque a lo mejor de 3 puedes variar entre qué 4 Pokémon vas a ir sacando, está bastante god. Las condiciones del combate son iguales, todos los Pokémon tienen que estar a nivel 50, así que si crees que tu Rayquaza a nivel 100 lo puedes torzar todo, pues la verdad es que no, compañero. Se pone a 50 como el beat of del rival. Los turnos de combate son de 45 segundos y el tiempo de combate es de 20 minutos en total, así que si te pasas de los 45 segundos a la hora de atacar, pues el Pokémon hará el primer movimiento que tenga de los 4 que aprendan. Imaginaos que un incinerador tiene Fake Out, Flare Blitz, Knock Off y Parting Shots y se acaba el tiempo, pues ¿cuál tirará? Fake Out porque es el primero. Además, con Pokémon Escarlata y con Pokémon Púrpura, ahora las partidas son con lista abierta, es decir, que conocemos la información del rival a la hora de jugar. Esto sería una absoluta locura si no conociéramos la información porque teniendo en cuenta que todos los Pokémon pueden hacer teratipo a absolutamente todos los tipos, sería una salvajada. Imaginaos que juegas contra un dondozo... Dondozo, frutero. Imaginaos que juegas contra un dondozo y no sabes qué teratipo es. Es bastante difícil de predecir, por suerte con Open Team Shit se vuelve mucho, mucho más sano el formato. Para el equipo de Liverpool tenía bastantes dudas sobre qué jugar. Realmente, durante el mes de enero estuve practicando una composición de Balanced, que es un equipo más estándar, formado por Incineroa, Rilabu, Mursifu... Pero no tuve mucho tiempo de práctica debido a que tenía muchos coachings, tenía que hacer streaming. Además, estaba trabajando, ahora ya me dedico 100% a la creación de contenido. Y decidí ir con lo que yo me siento más cómodo, que al final es un equipo de Trick Room. El movimiento Trick Room hace que los Pokémon más lentos se vuelvan más rápidos y viceversa. Por lo tanto, si llevamos un equipo muy lento, con mucho ataque y ataque especial en Trick Room, vamos a barrer al rival en menos de los 5 turnos que dura el espacio raro. Que es la idea de este equipo. Y este es el equipo que finalmente llevé al torneo de Liverpool. El primer Pokémon del equipo es un Indede. Indede, la cabra, la cabra 1, porque tenemos una cabra 2. Es un Pokémon Support que ayuda al Pokémon aliado, o sea, al Pokémon que tenemos al lado, a meter el espacio raro. Gracias a la habilidad que tiene Indede, metemos el campo psíquico y esto nos protege también de movimientos de prioridad. Y con Señuelo podemos redireccionar ataques. Así que es un Pokémon Support que es God. Luego tenemos a Hatterin, el jodidísimo Dildo, teratipo psíquico para que reviente de Expanding Force. Ya sabéis que este movimiento se lo han metido en este nuevo DLC. Y la verdad es que pega una absoluta salvajada. Lo acompañamos con Dazzling Gleam para pegar a Pokémon de tipo siniestro. Con Trick Room y protección, cómo no. La Tortuga Fumona a Torkoal, que lo llamé Paco Sanz, por cierto. Torkoal con erupción, una vez entra en espacio raro, erupción es un movimiento que lo barre absolutamente todo. Erupción en sol, con gafas elegidas, con el stab, con el teratipo fuego y si además le metes un Helping Hand, sonidos de explosiones. Por favor, lo mata absolutamente todo. Me encanta Torkoal, el Pokémon más lento del formato y en Trick Room funciona absolutamente genial. Luego tenemos a King Gambit. King Gambit, un muy buen Pokémon también, necesario en este equipo 100% porque es un Pokémon que contea mucho a otros Pokémon con Alarido. Si os fijáis, los tres Pokémon que hemos dicho al principio son Pokémon especiales que sufren cuando les bajan el ataque especial. Entonces King Gambit es un Pokémon que puede entrar al combate a recibir el movimiento Alarido, que Alarido es un movimiento que baja el ataque especial. Y King Gambit, gracias a su habilidad competitivo, cuando le baja una estatística le suben dos niveles el ataque. Así que si le bajan el ataque especial con Alarido, se pone a más dos y barre. De genufendiente hace pum, 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 lo barre absolutamente todo. Lleva Sacker Pints también para rematar a Pokémon cuando se acaba el espacio raro con prioridad. Danza Espada para chetarse y Protección. Está muy pero que muy bien. Luego tenemos a Gallade que no lo utiliza absolutamente nadie, únicamente yo, pero es un Pokémon que el diseño y el concepto de Gallade me gusta mucho. Ha sido muy bufado en esta generación, en Pokémon Escarlate y Púrpura, porque le han introducido la habilidad cortante. Que es una habilidad que lo que hace es que los movimientos que son de categoría corte están multiplicados el daño por 1,5. Gallade se juega con Espada Santa, con Psicocorte, que son dos movimientos de categoría corte y están multiplicados por 1,5. Hacen una absoluta salvajada de daño y es el counter perfecto de Incineroar, porque Incineroar es un Pokémon que molesta por lo general a las composiciones de espacio raro. Y Gallade con Espada Santa es capaz de pegarle one hit a Incineroar y barrerlo de la partida. Iron Crown. Este Pokémon nos permite con el equipo de Tricrome jugar con una variante un poquito más rápida. Iron Crown con Basta Fuerza, Tajo Takion, Tera Blast y Protección. La verdad es que es un Pokémon que pega muchísimo, es un Pokémon bastante rápido con Booster Energy para subirse el ataque especial. El Typing es genial para poder resistir movimientos que pegan a dos, como Avalancha o Brillo Mágico. Y la verdad es que va muy bien. Lo saqué prácticamente en todas las rondas. Sí es cierto que en espacio raro no funciona tan bien, pero para tener ese doble modo de equipo rápido, lento, la verdad es que presiona demasiado al rival porque no sabe muy bien con qué vas a salir. Y cuando abres Indy de Iron Crown y el rival ha salido prediciendo que vas a salir con Indy de Hatterin, la verdad es que te lo puedes comer en el primer turno. Así que Iron Crown, 10 de 10. En ronda 2 me enfrenté contra Rachel, que era una chica que llevaba un equipo de Flutter Main, Chiyu, Glimora, Tornadus, Urshifu Dark y Ogre Pond de Agua. Y mi equipo realmente no está muy preparado para lidiar contra Chiyu con Alarido. Era una composición muy complicada y Chiyu habitualmente se juega con Teratipo Fantasma. Lo que pasa es que en este equipo ella lo llevaba con Teratipo Fuego. Y eso la verdad es que fue una absoluta bendición porque mi Iron Crown era más rápido que su Chiyu y mi Iron Crown tenía el Tera Blast de tipo Agua. De esa manera podíamos matar a Chiyu antes de que nos hiciera daño y conseguí ganar a Rachel en un combate muy, pero que muy reñido, con un matcha muy complicado, que no me volví a encontrar en todo el torneo. Bueno, la ronda 4 fue bastante divertida porque me encontré contra un Mirror. Me encontré contra Fabian, un chico de Alemania que vino a jugar el regional de Liverpool. Y llevaba Gallade, Indidi, Armarouge, Torkoal, el Ogre Pond de Roca y King Ammit, una composición que a mí me flipa. Y los Mirrors de Trick Room yo tenía la suerte de que llevaba a Iron Crown, que era un Pokémon que le molestaba bastante. Y gracias a eso, a pesar de ser una composición de Trick Room por igual, si uno de ellos lleva a Iron Crown, por lo general tiene ventaja. En este caso fui yo y conseguí ganarle con un 2-0, pero estuvo bastante gracioso. De momento iba 4-0, sin mucha complicación, hasta que me encontré a Yu Xiang, un chaval que la verdad es que me metió una absoluta paliza porque iba a un equipo que me destrozaba completamente. Era una composición de King Ambit, Flutermain, Ogre Pond de Agua, Rilaboom, Chien Pao y Gowin Fire. Él me abría siempre con Gowin Fire y King Ambit, me metía aullido con Gowin Fire, de esa manera se subía al ataque tanto con Gowin Fire como con King Ambit. Y con King Ambit me tiraba genofendiente y me podía matar tanto a Indidi, como a Haterin, como a Gallade, como a Iron Crown. Y este King Ambit era bastante, bastante duro de tirar porque además llevaba las gafas de sol, un ítem que le multiplica por 1,2 los movimientos de tipo siniestro. Y como este matchup no lo había preparado mucho, me consiguió ganar 2-0, una lástima, pero esto me sirvió para aprender y de cara a más adelante, cuando me lo volviera a encontrar durante el torneo, poder ganar de nuevo a esta composición. En ronda 5 jugué contra Fede Campo, un chaval italiano que quedó top 4 del mundo el año pasado, pero tuve la suerte, entre comillas, de que su jirafa, de que Farihiraf, estaba baneada. Porque era un Pokémon que a lo mejor estaba clonado, estaba mal hecho, estaba hecho con Pokéhex. ¿Y qué significa esto? Que yo estaba jugando un combate de 6 contra 5 y su Farihiraf era el único Pokémon que podía cancelar mi espacio raro con otro espacio raro. Entonces, si él no llevaba la jirafa, era tan fácil como abrir Indidi, Iron Crown, Helving Hand, Expanding Force y ganar el combate, porque la verdad es que fue un 2-0, ya que el rival no podía hacer absolutamente nada. La última rondita la he ganado bien. He jugado contra Fede Campo, que es bastante bueno, lo que pasa, tío, tenía un Pokémon baneado. ¿Él? Sí, me lo han hecho como un hack check o algo así y la jirafa la tenía baneada. Y la jirafa era lo único que me podía hacer counter, entre comillas, aunque yo tenía buen matchup. Pero bueno, le he ganado, le he ganado 2-0. ¿Y la que has perdido? Tío, la que has perdido, primero de todo, era un matchup de mierda y segundo, el otro más jugado de puta madre, también es verdad. Entonces, se han juntado las dos cosas y creo que han durado, en total los games, las dos partidas han durado sumadas 4 turnos. O sea, me ha follado, me ha follado. En ronda 6, tuve la mala suerte de jugar contra uno de mis amigos que me acompañó durante todo el torneo, que era Manu, un chaval español, que además yo me sabía su equipo y él se sabía el mío, porque nos habíamos pasado información, nos echamos una mano entre los dos. Y es una lástima encontrarse con alguien con quien te estás preparando el torneo, porque tú quieres que esa persona también lo haga lo mejor posible, pero a la hora de la verdad, a la hora de competir, siempre hay que intentar ganar, te enfrentes contra quien te enfrentes. En la ronda número 9, la última del torneo yendo yo 7-1, solo tenía que ganar una más para entrar al día 2 con un 8-1, me enfrenté contra Jonathan Marston, un chaval que tenía mal matchup contra mi equipo, pero que me consiguió ganar. Llevaba un equipo de Torkoal, Flutermain, Ogerpond de Roca, Farihiraf, Gugin Fire y Iron Hands. La verdad es que tenía un matchup muy malo contra Diddy Ironcron y la verdad es que no sé muy bien cómo lo jugué, no sé muy bien cómo lo hice para perder, pero cometí fallos. En el segundo game cometí un fallo Carrafal y fue no tirar señuelo con el Indeed y me comí un bola sombra en el Ironcron, en toda la boca, que eso me hizo perder directamente en el turno 1. Y no fue hasta game 3, donde estuvo bastante reñido, me consiguió colar también el Trick Room, con Torkoal me he pegado bastante y me acabo ganando. ¿Qué tal? ¿Cómo te ves? Bien, un poco triste porque la última ronda la ha perdido y era un matchup que debería haber ganado. Mejor hoy que mañana. Mejor hoy que mañana, sí. Mejor hoy que mañana en la final. Bueno, no, bien, bien. Y nada, mañana día 2. ¿Susaciones? Creo que el equipo que llevo es Chernobyl y no he tenido nada de preparación. Entonces, si me encuentro un matchup complicado, voy a llorar. Es lo que hay. No te la juegues. Después de lo de ayer, yo creo que cuando ganen 4, te vuelven a hacer chequear. Se ponen a revisar todas mis cajas. ¿Tienes pensado que hacer contra el Goji? ¿No te ha dado problemas? Ahora haré un cálculo con el móvil. ¿Qué? Pasamos al día 2 con un 7-2. Ya sabéis que para pasar a día 2 de un torneo necesitas de las 9 rondas ganar mínimo 7. Y fue lo que hice. Gané 7 rondas y perdí 2. Así que me colé por los pelos. Y en la primera ronda del día 2 me enfrenté contra Flavio Delpidio. Uno de los mejores jugadores del mundo. Y un jugador italiano que jugó muy bien. Que llevaba un equipo de Vaxcalibur, Incineroa, Rilabum, Flutermain, Oggerpond de Agua y Hitran. Hitran es un Pokémon que me hace muchísimo, muchísimo counter. Me lo encontré en primera ronda del día 2. Y la verdad es que me ganó. Pero bastante, bastante fácil porque no tenía mucho que hacer contra si Hitran. Así que nada, empezamos la primera ronda del día 2 perdiendo. Pero no os preocupéis porque las siguientes las vamos a ganar todas. El Kani desesperado en Plain, que ojos de puta. Lo subirá esto así. Vale. Game 1 terminado. ¿Qué? ¿Cómo te sientas? Bueno, bien. No pasa nada. Era un matcha complicado. El Hitran jodido. Y ya está. Vamos a intentar ganar las que quedan. Son 4. Nada más segura que ganando las 4 haga top cut, pero las voy a ganar. Pero se intenta. Se intenta. No, no, se intenta no. La voy a ganar. Se gana. Se gana, se gana, se gana. Vamos a ver si me gusta la actitud. Ahí, ahí. Se va a ganar. Me enfrente contra Jack, que llevaba un equipo de Grimmsland con pantallas, que le conseguí ganar. Oricorio, Andaluz. ¿Cómo hace el Oricorio Andaluz? ¿Cómo va a hacer? ¿Qué? ¿Cómo te sientes? Bien. Ahora, mejor, ¿verdad? Le he ganado a un Okidoki. ¿Cómo ha sido? Porque ha habido un momento en el que se te ha complicado. Sí, se me ha complicado. ¿Por qué? Porque el Okidoki ese me daba un porculo y flipas. Le he ganado yo el primer game, el segundo me ha ganado él. No sé cómo, pero me ha ganado, no sé, lo ha planteado mejor. Y en el tercer game me he dado cuenta de que tirar Follow Me Trick Room no era la jugada en turno uno, sino que tenía que tirar Follow Me y atacar. Y luego hacer Follow Me Trick Room. De esa manera, el Trick Room me dura un turno más. Si lo tiro más tarde, me dura uno más a lo largo del game, ¿no? Entonces, me ha venido bien eso y me lo he follado en el tercer game. Luego me enfrenté contra Ibrahim, que llevaba un Wisin, que me dio bastantes, bastantes problemas, pero nos fuimos a Game 3 y le conseguí ganar también. ¡Ole, que bien aplaude la niña! Tú voy aprendiendo, si te hagas falso. Tengo que ir aprendiendo, ¿no? Game 3. ¿Qué? ¿Victoria o qué? Victoria, Victoria. Contra un Wisin frutero. O sea, tú, el Wisin al principio, cuando lo has comentado conmigo, estaba un poquito asustado. Da miedo el Wisin, da miedo el Wisin. Wisin tiene una habilidad que quita las habilidades de los demás. Entonces, me quita el campo psíquico del Indede. Claro. O sea, no es que me lo quites, es que no se activa directamente y no puedo tirar Expanding Force. Bueno, sí lo puedo tirar, pero no pega mucho y solo pega uno. Entonces, se complica y el Wisin molestaba, la verdad. Wisin con Incineroar, Ability Shield, bueno, un equipo bastante porro. Que me ha dado algún problema, pero le he ganado 2-1. O sea, que... Vamos a ganar las dos que quedan y a rezar tanto en el Top Cat. Vamos a hacerlo. En la siguiente ronda me encontré otro Mirror de Trick Room, pero como yo llevaba a Iron Crown con Special Attack Boost y él llevaba a Iron Crown que le subía la velocidad en vez del Special Attack, mi Iron Crown hacía más daño que el suyo y le conseguí ganar 2-0. Esto le jode mazo, pues va a tener que hacer mazo corte, es el pobre. Game 4, ¿verdad? Game 4. Game 4. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Has perdido? No. Oh. No, no, le he ganado. Con Trick Room. Sí. Y el rival lleva a Trick Room también. Ha sido un Trick Room Match, pero yo soy el papi del Trick Room y le he ganado bien. Le he ganado bien, le he ganado 2-0. Y ha hecho como predicts y tal, porque es que al final... Tenía mal match a Pel, al final yo llevaba King Gambit y él no podía tirar Expanding Force, porque entraba King Gambit ahí cómodamente. Él llevaba Iron Crown también, pero yo le hacía counter. Entre que le hacía counter y he jugado bien, le he ganado 2-0. Clean. Y me queda uno. Me queda un game. Esperemos. ¿Y qué tal? ¿Estás confío o qué? Sí, voy a ganarlo. 100%. Muy bien. Así me gusta. Vamos. Ahí está el tío. ¡Miradlo! ¡Vamos, Len! ¡Vamos, coño! Ahí está el tío. Ahí está el tío con el follow me, el indidi de toda la pesca. Qué grande el puto Len, eh. Yo tengo una debilidad por Len, tío. Siempre quiero que gane. Siempre quiero que gane. Hostia, qué cojones ha pasado. Lo tenía que cargar. El Jothenathan Marston, que suena un poquito al personaje del Red Dead Redemption, no suena muy convencido con lo que está pasando, eh. Hombre, le están pegando one hit KO tras one hit KO, ¿no? Es una locura. Sí, sí. Está de puta madre, vamos. En plan, que puede generar al Torkoal y mientras el... ¿Tiene bastaguarda, tiene? O el ferroteta. Sí, eso es, bastaguarda. Ah, vale, vale, vale. Y aparte tiene el Tera de agua, pues sí, ya está. Está cómodo, está cómodo. Ah, sólido. Sólido, Len, sólido, Len. Ha empezado Iron Crown, Indidi, eh. Yo creo que va a repetir, sinceramente, la jugada. Ya está, mira. Buah, es que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamosle, coño! Pero cada turno se ha cargado... Pero cada turno se ha cargado a uno, ¿eh? Han quemado la animación. Cada uno... Bueno, así es el trick run, ¿no? Te posicionas fuerte y a matar. Chonabas, ¿no? Claro. ¡Qué buena! ¡Qué grande! Se lo merece, Len. Sonriendo, la ilusión. Pico para, pico para volvió. El trick run va a brillar, ¿no? A ver si entran. A ver si entran, chaval. A ver, a ver. A ver. Después de haber conseguido un 11-3, un resultado que estaba muy bien, tenía muchas posibilidades de entrar en el top 8 del torneo. Para entrar en el top 8 del torneo entran los 8 mejores jugadores que tengan la mejor resistencia. Es decir, el que no haya perdido ningún game entra directamente, el que haya perdido uno también seguramente entra, el que ha perdido dos entra también, pero los que han perdido tres, ¿qué personas entran en el top 8? Porque habíamos muchos con un 11-3 y no todos podían entrar en el top 8, solo que habían tres o cuatro, y en este caso yo me quedé fuera por tener mala resistencia. La resistencia a lo que suma es cómo lo han hecho tus rivales durante el torneo. Por ejemplo, si mis rivales lo han hecho mal, mi valor al haber hecho 11-3 no es tan alto como el de alguien que sus rivales lo hayan hecho muy bien, porque se supone que esa persona se ha enfrentado contra rivales que son más duros, más buenos y por eso tienen más valor. En este caso yo me enfrenté contra rivales que no lo hicieron tan bien durante el día 2, quedaron como 9-5 o así, y mi resistencia era bastante, bastante baja. Entonces fue algo que no depende absolutamente de mí. Si mis rivales, en vez de perder, hubiesen ganado, yo hubiese entrado en el top 8 y así fue como quedé onceavo en el torneo regional más grande de Europa de la historia. Fin del torneo. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué opinas, Pipluk? ¿Qué opina al Pipluk? El Pipluk. Ah, el Pipluk. Me he fumado un porro, perdón. Me he fumado un porro. El Torchi, ¿cómo hace? Rarete, ¿no? El sonido Torchi. Bueno, 11-3 al final. Bien, lástima no entrar en el top 8 por mala resistencia, pero contento. Igual que en Barcelona, top 16, 80 puntitos, marcando tendencia con el Trick Room, demostrando que un equipo que parecía off meta y que la gente no confiaba en él, lo sigue partiendo. Al final ha quedado onceavo de 700 y pico personas, o sea que es una putísima locura con un equipo que decidí ayer por la noche. Yo creo que el hecho de que el Trick Room haya salido en streaming, en la última ronda y todo, a lo mejor de cara a Dortmund encuentras más Trick Room. ¿Ya tú crees? No sé. Puede ser. A mí me mola como que no aparezca en el top 8, ¿sabes? Rollo no entrar en el top 8 y no aparece. Entonces la gente normalmente se fija mucho en los equipos del top 8 y el top 16 no lo tiene tan en cuenta, ¿no? Pero bueno. Bien, bien, bien. Si no aparece, la gente no creo que lo tenga tan en cuenta y a lo mejor me lo llevo para Dortmund, no sé, no sé, ya veré. ¿Quién sabe? Yo quería jubilar el Trick Room, pero ha salido muy bien en este torneo, entonces ya veré. Así que nada, 11-3, top 16, 80 puntitos, 750 pavinis, también hay que decirlo, ¿eh? Está bastante bien. Y nada, cada vez más cerca, esto es un pasito más para el Mundial de Hawái. ¡Gracias! 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 Gracias.